Hace 5 años que comenzamos a hablar de creatividad, publicidad, innovación y entretenimiento. Cuestionamos aquellas publicidades que merecen ser olvidadas y recordamos aquellas publicidades que marcaron la historia. Visitamos lugares que ningún publicista ha hecho jamás. Conquistamos premios, crecimos con nuestra gran audiencia digital. Es por eso que somos hoy por hoy la vidriera de la publicidad en Brasil y en América Latina. Kiki Publicidad, desde 2013, nuestra ventana publicitaria latinoamericana.